¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sucede? Por más de 10 años la organización de Miss República Dominicana Universo ha tenido los servicios, el patrocinio y la fidelidad, en este caso de ambas partes, de la clínica estética VIP Laser Clinic. ¿Qué sucede con esto? Recientemente, de súbito se ha visto que la nueva candidata a Miss República Dominicana Universo, ya la Miss República Dominicana Universo actual, Sal García, no está utilizando los servicios de VIP Clinic. A todas estas, Manuel Tarrazo se refirió a la representante de la organización del concurso Miss República Dominicana Universo, Magalice Febles, de una forma no adecuada a través de las redes sociales. Y esto generó el comunicado que leímos ayer, que le posteó Magalice Febles a las redes sociales de Manuel Tarrazo. Y muchísimas cosas que supuestamente Manuel había dicho en círculos de amigos que se escaparon y se supo de Magalice. Y entonces, esto generó ciertas cosas. Tuvimos que ir a la fuente. Como todos saben, trabajamos en el show radial Dando Candela, un show donde cinco personas, entiendas, de Gary Acosta, Ivonne Peralta, José Ángel Morbán, Jonathan Vélez y quien les habla, son cinco personalidades distintas. Cada quien defiende un punto distinto. Normalmente yo soy el que siempre está tranquilo y correctito ahí en el centro, pero cada quien hace su trabajo a su forma. Llamamos a ambas partes y vamos a escuchar qué dijo Manuel Tarrazo con respecto al tema. Tenemos a Manuel Tarrazo en la línea para que estábamos hablando sobre el tema. Incluso, hola Terry. ¡Hola Terry! ¿Y ustedes? ¡Estamos bien, vamos bien! Aquí viendo un listín. Permiso, permiso. Que te han escrito. Hola, Terry. Hola, hola. Sí, mira, realmente yo no iba a dar declaraciones porque no iba a gastar más tiempo en eso y realmente es algo que ni siquiera vale la pena. Usted que me conoce sabe por qué lo escribí. Como tal le estaba diciendo José Ángel. Primero, VIP Laser Clinic no es un spa para nada. Es una clínica de medicina estética. Ok. Número dos. VIP Laser Clinic ha estado amarrado al mundo de la belleza desde el 2002. Es decir, desde Amelia Vega. Todas las reinas, con excepción en el 2012, que ese año por X o por Y no se llevó a una cuerda. ¿Se fue Yarix? Con Yarix, exactamente. Pero que siempre las reinas han sido recibidas y de hecho Yarix es una imagen de VIP también, o sea, pertenece a VIP. Ah, sí, yo he visto foto de ella. A pesar de no estar, nosotros claro que sí ya cogemos. Todo el mundo sabe que las despedidas, las bienvenidas de las reinas, o sea, siempre VIP ha invertido mucho en el Miss República Dominicana Universo. Ok. Todos ustedes lo saben, porque de hecho yo personalmente los he invitado a ustedes a diferentes actividades que hemos hecho con eso. La señora Chantalón, una propietaria también, pertenecía al reality show, o sea, que siempre hubo una buena relación. Mi amor, para muestra un botón, que las reinas del Miss República Dominicana Universo han sido imagen de VIP y Laser Clinic. Por supuesto. Reinas, mis reinas y princesas. Justo ayer, cuando pasó lo que pasó, había una ex reina de belleza que fue con su familia y justamente la familia le estaba agradeciendo a la señora Chantal. Manuel Tarrazo hace alusión, hay que la familia también de las reinas que han pasado han agradecido a Chantalónona, la propietaria de VIP Laser Clinic, todos los servicios y demás. Estaba hablando de una manera prácticamente por no profundizar en el tema, ya que no se quería convertir en un chisme barato. Entonces, dio todas estas informaciones de que siempre han dado un buen servicio a la organización del Miss República Dominicana Universo y a la señora Magalice Febles. Habló hasta de que a ella misma se le da tratamiento y a un supuesto socio que ella tenía hace unos años. Pero, llamamos también desde el programa Dando Candela, que se transmite por Fidelity 94.1 FM. Les comento y les reitero, cinco chicos, cinco periodistas, Jonathan Vélez, Ivonne Peralta, Gary Acosta, José Ángel Morbán y un servidor, comparten con ustedes todos los días de 2 a 4 de la tarde, cada uno con una postura distinta. Es un programa muy, muy completo y sobre todo cada quien asume su rol feliz de la vida. Ahí nos comunicamos con Magalice Febles y Magalice, esto fue lo que dijo. Bueno, nosotros llevamos 10 años trabajando, no me estoy, no me estoy yendo, yo no me quise ir de mal a mí con problemas. Sencillamente, ya llegamos a un punto donde las condiciones no se están dando satisfactoriamente para mí y mi organización y yo decidí cambiar. Yo esperé que se venciera el contrato y ya no lo renové. O sea, Magalice, que ya el contrato se había vencido cuando hiciste el cambio de la reina a la otra estética. Claro, pero yo no soy loca. Magalice, entonces, Sal llegó a ir a la clínica. ¿Cómo? Sal llegó a ir a la clínica. ¿A cuál de ellas? A VIP. A VIP. No, no. Nunca fue allá. Bueno, Manuel estuvo en la línea y dijo que tiene el récord de Sal actualmente. Exactamente, dice que estuvo por allá. Bueno, si Sal fue a la clínica, fue sin mi conocimiento. Seguro con oxígeno, porque ella es de oxígeno, quizás con oxígeno pudo ir. Ella fue sin mi conocimiento, no, porque yo la envié, porque no es correcto. Es otro caso, o sea, tú sabías que la parte, o sea, del modelaje, en el caso de oxígeno, la agencia, también tenía como cierto contrato con VIP con respecto a sus modelos. Sí, o que él manda a sus niñas y la manda allá. Pero ya cuando Sal gana la corona de Miss República Dominicana, ya pertenece a la organización Miss República Dominicana. Cualquier contrato que Sal tuviese antes, quedan uno al entrar y firmar un contrato nuevo con la organización Miss República Dominicana. Muy bien, exactamente. Magalí, hablaba del descontento, de las boletas del desfile benéfico del oncológico, que supuestamente en el spa VIP, lo hizo el clínico, tenían las boletas un mes y medio antes, y entregaron las boletas el mismo día del desfile, la devolvieron. Sí, pero realmente eso no fue de peso para yo tomar mi decisión. Yo venía disgustada ya hacía un tiempo. De hecho, hace varios años yo tuve un año que escribí los servicios sin darle los servicios a los hombres, porque no estaba de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, pues justo yo no tengo que soportar algo que no. Pero Magalí, ¿pero en qué estaban fallando ahí? Para tú desencantarte, porque realmente tiene que haber sido grande el problema. Mira, nosotros no tuvimos ningún tipo de discusión, sencillamente yo cuando... Para conseguir una cita, era un trauma. Wow. Era un trauma total. Ok. Yo puedo pasar un año y estar drogando para darme un tratamiento en la piel. Y yo no quería seguir en eso. Sí, porque es difícil. Yo ahora mismo comencé en Beautyland y yo te voy a decir que en el tiempo que llevo ya he trabajado... Sí, eres, ahí está Magalí dando las razones por las cuales se va de VIP Life's Health Clinic. O sea, esto hacemos alusión a esto porque va muy relacionado con el Miss República Dominicana Universo. ¿Qué sucede? Como ella dijo que ella no es loca, que ella esperó que se venciera el contrato para cambiar a otra estética. Entonces, está de más decir lo otro. Llamó a Hipócrita y le dijo ciertas palabras un poco peyorativas a Manuel Tarrazo. Parece que de la misma parte de Manuel hubo algo que la ofendió, por lo cual ella tomó esta iniciativa de decir estas cosas. Esperemos que esas perezas puedan limarse. Y en este caso, ya para Manuel Tarrazo, para VIP, también para Magalís Febles, ella misma decía que no quería quedar en malos términos porque no sabe si en un momento determinado tendría que volver como negocio, que es el medio, el show business, volver a VIP Laser Clinic. Esperemos que esto se pueda arreglar, pero ya ustedes escucharon las dos campanas, las dos razones. Entonces, Manuel también decía que no se había enterado, que se enteró cuando Sal subió una foto de la nueva estética a la cual pertenece como reina de belleza. Sin embargo, Magalís sí le está diciendo que en varias ocasiones le expresó el descontento, por lo cual ella lo llama Hipócrita. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando retornemos, otras declaraciones, porque en el día de ayer se generó muchas, muchas informaciones a través del programa Dando Candela, al cual pertenecemos, de Fidelitin 94.1 FM. Las divas, Divas Valle Jiménez, ¿tiene una tercera diva? Enrique Crespo, dueño y manager de las mismas, desmiente eso. A regresar aquí en este TK Espectacular.